Interesante amigos, el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas dicen que cada vez están más cerca de localizar a Alias Fito cada vez estamos más cerca y seguramente Alias Fito lo está sintiendo, manifestó vamos a ver amigos en este dato que les traemos para ustedes Hola amigos, un saludo y bienvenidos nuevamente a Región Network Breaking News Bueno amigos, el día de hoy les traemos un dato informativo también para ustedes en el cual manifiestan de que se estarían acercando cada vez más a localizar a Alias Fito incluso el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas manifiesta de que tendrían colaboración de la inteligencia de Estados Unidos y de Colombia wow, esto me recuerda a esa historia de hace años cuando lo trataban de localizar también a ese famoso narcotraficante colombiano también que causó desastres y causó bastante incertidumbre a la sociedad colombiana en los años 80 así es amigos, el día de hoy el jefe de Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas manifestó Jaime Vela, indicó que tendrían colaboración de inteligencia de Estados Unidos y de Colombia para buscar a Alias Fito cada vez estamos más cerca y seguramente Alias Fito lo está sintiendo, manifestó cada vez estamos más cerca y seguramente Alias Fito lo está sintiendo para esto nosotros tenemos colaboración con inteligencia de Estados Unidos y con inteligencia de Colombia que nos están apoyando notablemente en este tipo de trabajo estoy hablando no solamente a nivel de Fuerzas Armadas sino como bloque de seguridad con respecto a los familiares de Alias Fito, ellos como ustedes conocen ellos llegaron, no tienen ningún proceso en contra de ellos son personas libres y claro, nosotros si bien es cierto tenemos localizados, los tenemos vigilados, digámoslo así pero al no ser ellos particularmente personas que tengan algún tema en contra de la ley pues no podemos ejercer ningún tipo de presión con respecto a la ayuda de los Estados Unidos como les digo ya está llegando los montos varían porque recuerden ustedes que nosotros habíamos firmado el año anterior un convenio de ayuda con Estados Unidos y lo que está realizando en realidad Estados Unidos es aligerar el arribo de esa ayuda nosotros ya habíamos tenido una planificación previa con ellos con el Comando Sur y por eso está aquí la General Laura Richardson a quien doy la bienvenida a nuestro país a través de las pantallas y ella viene obviamente con la promesa de incrementar la velocidad de entrega de la ayuda que estaba prevista para el Ecuador por parte de los Estados Unidos esa es una buena noticia porque las cosas cambiaron en nuestro país de un día para otro si bien es cierto todos estábamos pendientes de la seguridad de nuestro país pero con la firma del decreto número 111 cambió la situación y la ayuda internacional y la comunidad internacional así lo entendió y así lo está entendiendo de tal manera de que aquellas bueno amigos como ustedes pudieron escuchar a Jaime Vela jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas la situación según según el ejército es de que están localizando cada vez más así se están acercando cada vez más al ESFITO ahora la situación para también FITO puede estar difícil porque no solamente se está haciendo investigaciones para dar con su paradero su locación aquí en el país también el presidente de Colombia como ustedes escucharon manifestó de que estarían también a la búsqueda de él si se encuentra en ese territorio igualmente en Bolivia Bolivia también donde se presume que habría también tratado de huir también allá las autoridades de ese país manifestaron de que también lo estarían buscando allá en un caso de que se dé una alerta y de por sí hubo ya una alerta de que posiblemente podría viajar a ese lugar entonces con todo ese contingente porque miren cómo fue con Daniel Salcedo Daniel Salcedo fue ubicado rápidamente no se esperaba ubicarlo tanto a pesar que estuvo en Panamá estuvo bastante lejos del país ahora FITO en tres países prácticamente lo estarían buscando las autoridades y eso va a ser mucho más difícil mucho más difícil la cuestión aquí es también cuando con todos estos golpes que está dando el ejército en lo que es las drogas en lo que es los líderes reteniendo a gente debilitando también también en las cárceles todo ese control que tenían cada vez se le va a ser más difícil tratar tal vez de financiarse moverse o quién sabe se le limite el poder y eso también puede hacer que ya no pueda sostenerse y eventualmente su seguridad se vaya reduciendo y eso podría llevarle a que tenga algún tipo de fallo en su seguridad y pueda ser localizado puede ser porque todas estas organizaciones recuerden amigos que funcionan igual como cualquier otra organización funcionan con dinero si tienen gente necesitan pagarle a las personas necesitan también dinero para poder sustentar todo lo que necesiten para transportación para soborno para lo que necesiten o sea pero si se les va cortando estos ingresos ¿cómo? la gente no se mueve si no es por plata ustedes saben eso es eso es garantizado en cualquier lugar pero con lo que manifiesta que hay esa inteligencia nos imaginamos claro no puede decir frontalmente el comandante el jefe del comando conjunto Jaime Vela no puede decir directamente por donde están o que están haciendo pero ya da una da una señal de que podrían tener tal vez una ubicación segura porque para que esté hablando esté hablando esté dando esas declaraciones así puede ser de que incluso ya hasta tengan la surovalión y están tratando de hacer algún operativo para capturar no sabemos como nos dejan ahí al aire se puede especular muchas cosas y ¿por qué dice que seguramente FITO lo está sintiendo? porque como ustedes saben esta esta situación que tiene ahora el gobierno contra los grupos de la encuesta organizada está bien frontal bien frontal y bien directa entonces ya no están con tanta esa libertad que tenían anteriormente porque ahora el ejército está totalmente atrás de todos ellos y quién sabe por ahí canta uno da la ubicación o alguna cosa entonces no creo que esté tan tranquilo también FITO donde sea que esté ok amigos este es el dato que tenemos para ustedes no se olviden de suscribirse a nuestro canal dejen su comentario y nos vemos en la próxima no se olviden de suscribirse en la próxima y nos vemos